¿Qué es la Corte de Apelaciones de Santiago? El fallo de la Corte Suprema ordena que se respete el postnatal a profesores a reemplazo que trabajen en colegios municipales. Juzgados de familia de San Miguel van a funcionar temporalmente en dependencias de los tribunales de familia de Santiago por incendio. La Corte Suprema ordenó a la Municipalidad de Putaendo a reincorporar a una profesora despedida que gozaba de fuero maternal o, en caso contrario, a pagarle una indemnización compensatoria. El fallo del máximo tribunal estableció que el postnatal es un derecho para las trabajadoras de reemplazo contratadas por los municipios. Carolina Vergara Torres es profesora y realizaba un reemplazo en un colegio de la Municipalidad de Putaendo cuando se enteró de su embarazo. Trató de presentar el certificado de maternidad ante su empleador, pero nunca se lo recibieron. El municipio argumentaba que el Código del Trabajo no se aplica a sus funcionarios. Terminado su contrato de reemplazo, Carolina presentó una demanda en el Juzgado de Letras y Garantías de la Ciudad. En este caso, ella había hecho un reemplazo por un mes, después reemplaza a otra profesora por un mes y ella informa a su empleador, que es un colegio dependiendo de una corporación municipal, que está embarazada. En este caso, se le aplica a ella el estatuto docente. El estatuto docente no tiene una norma específica de protección a la maternidad. Entonces, en este caso, la municipalidad entendió que ella no tenía que pedir el desafuero como cualquier empleador que tiene que hacerlo ante una trabajadora que está con un contrato a plazo. La justicia le dio la razón a Carolina en una sentencia confirmada por la Corte Suprema. La lógica del fallo se basa en que si bien el estatuto docente y la ley orgánica constitucional de municipalidades rigen para sus profesores, no se refieren al fuero maternal y en esos casos lo que se aplica es el Código del Trabajo. La corporación municipal del colegio, aunque no hubiese norma en el estatuto administrativo, sí, en el estatuto docente, en el estatuto administrativo, se aplicaba el Código del Trabajo, en las normas de protección a la maternidad. Entonces, no podía despedirla sin pedir un desafuero. El Código del Trabajo regula expresamente el artículo 194, que las normas de maternidad se aplican a todos, a los funcionarios públicos, a los funcionarios judiciales, a todos. Las normas 174 y 194 del Código del Trabajo confirman que, si el empleador quiere despedir a una funcionaria embarazada, debe pedir una solicitud de desafuero maternal, la que se limita solo a ciertas circunstancias. Es solo por alguna de las causales del artículo 160, que son las causales de incumplimiento. Por ejemplo, si yo estoy embarazada y no voy a mi trabajo, concurre la causal de inasistencia. Finalmente, la Municipalidad de Putaendo deberá reincorporar a la trabajadora despedida que gozaba de fuero maternal, o de no ser posible su reingreso, debe pagar una indemnización compensatoria. Para la Defensoría Laboral, acá se protege el derecho al empleo y también el derecho a la vida y la protección del que está por nacer. La protección a la maternidad, primero es una garantía de carácter constitucional. La Carta Política del Estado garantiza la protección del derecho a la vida. Eso a la vez se suma con la normativa de carácter internacional, de convenios y recomendaciones que han sido ratificados por Chile, por lo tanto son ley de la República. Existe un plazo de 60 días para interponer acciones judiciales en caso de despidos y existe una infracción al fuero maternal. Las oficinas de la Defensa Laboral se encuentran en todo el país y fueron creadas el año 2008 junto con la Reforma Procesal Penal. En ellas se ofrece servicio profesional a los trabajadores que lo requieran, incluso de manera gratuita, para aquellos de menos recursos. A un estudiante le sacaron el dinero de su cuenta corriente a través del sistema llamado Pitching y el banco empezó a cobrar la deuda que le generó el robo. La joven presentó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue acogido. El Tribunal de Alzada marcó un precedente al considerar que son las instituciones bancarias las encargadas de proteger las cuentas de sus clientes y deben responder ante los robos. Fue víctima de Pitching. Le sustrajeron 3 millones y medio de pesos de su cuenta bancaria sin su consentimiento. Tenía un seguro que cubrió cerca de 600 mil pesos y el resto se lo estaba cobrando el banco con amenazas de ponerla en DICOM. Ante este escenario decidió presentar un recurso de protección contra el Banco de Chile, el que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago. Es un recurso de protección en que una clienta ejerce esta acción en contra de su banco por los cobros extrajudiciales que está realizando el banco producto de un retiro de dinero que se habría producido de manera fraudulenta a través del mecanismo del Fitching. La Corte de Apelaciones acoge el recurso de protección y establece que debe cesar tanto el cobro extrajudicial que el banco está haciendo como esta amenaza o amedrentamiento de ser ingresado a los registros públicos. El Tribunal de Alzada dictaminó que la entidad financiera actúe legal y arbitrariamente al llamar a la afectada constantemente para cobrarle. Aunque la Corte no desconoce la responsabilidad de la estudiante por caer en la estafa, establece que los bancos son los encargados de tener servicios seguros para proteger las cuentas de los clientes y son los responsables de responder por eventuales robos. Establece una obligación fundamental que tiene el banco como depositario de los fondos que mantenía el titular de la cuenta corriente y de la tarjeta de crédito. La Corte dice que el banco debe tener un extremo cuidado en el uso y en la administración de su plataforma informática. Y con esto de alguna manera lo que hace es como evitar esta práctica que muchas veces se da en como que le invierten la carga de la responsabilidad al cliente. Según expertos, los bancos están obligados a responder por operaciones fraudulentas a pesar de que el cliente no cuente con un seguro contratado. La ley general de bancos y la de protección al consumidor son las que obligan a las instituciones financieras a establecer mecanismos de protección para sus usuarios. La obligación del banco es cautelar y custodiar los dineros que se le han entregado por los clientes. No es una obligación de establecer ciertos y algunos mecanismos de protección, sino que todos los mecanismos de protección que sean necesarios. Deben asegurarse que si hay una sustracción no autorizada por parte del titular de la cuenta, de cumplir con la obligación de pago. En los últimos 10 años han ingresado 2.792 casos de delitos informáticos a las Cortes de Apelaciones de todo el país. Las personas que sufran fraudes deben acudir en primer lugar a la institución bancaria y siempre hay que realizar la denuncia en la Fiscalía o Carabineros para dejar constancia del delito. El denominado caso Bombas comenzó a gestarse en enero del año 2009 cuando un supuesto grupo anarquista instaló cuatro artefactos explosivos en diferentes puntos de la capital. La idea de que existía un grupo organizado responsable de estos actos tomó fuerza cuando varios sucesos relacionados con artefactos explosivos siguieron ocurriendo. Pese a la mediática detención de 14 personas que fueron acusadas de pertenecer a una asociación ilícita terrorista, el Ministerio Público no logró acreditar su acusación. En enero de 2009 estallaron dos artefactos explosivos en diversos puntos de la capital. Javier Armendariz fue el fiscal designado para investigar. El gobierno de la época se creyó por daños simples y daños a la propiedad contra quienes resultaran responsables, lo que dio inicio a una larga investigación que terminaría con 14 imputados por Asociación Ilícita Terrorista. Luego de lo ocurrido en enero de 2009, varios artefactos explosivos detonaron en distintos lugares durante los meses siguientes. Incluso en mayo de ese mismo año, el joven Mauricio Morales falleció en las inmediaciones de la escuela de gendarmería cuando estalló una bomba hechiza que portaba. Los policías comenzaron a detener a los posibles culpables, específicamente en Casas Ocupa. El caso Bomba, llamado caso Bomba, se debió y se fundó en una operación política de la inteligencia y del poder político en el contexto de la lucha contra la disidencia en la ciudad urbana, que eran a la sazón los grupos antisistémicos, anarquistas o Casas Ocupa. En realidad fue una aliada represiva fundamentalmente en contra de este grupo de jóvenes antisistémicos nucleados en torno a las Casas Ocupa. Pese a que aún no existían indicios de quienes estaban detrás de los actos, el gobierno de Sebastián Piñera en el año 2010 ordenó a su ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, aclarar los hechos. Una orden que se vio materializada en el nombramiento del fiscal Alejandro Peña como líder de la investigación. En junio de 2010 ya se manejaba una lista de 25 nombres sospechosos y el 6 de julio de ese año, Roberto Gajardo Rubilar se transforma en el primer detenido. Semanas más tarde, el fiscal Alejandro Peña confirmó que eran 14 personas arrestadas. Sin embargo, este no continuó a cargo de la investigación ya que asumió un puesto en la Subsecretaría del Interior en abril de 2011. El Ministerio Público cometió un error muy importante en cuanto a la forma de enfrentar este caso. Aquí básicamente lo que se trató de probar eran que las personas imputadas tenían ideas vinculadas a ciertos pensamientos de índole anarquista, pero se desatendió el establecer la prueba concreta respecto de qué es lo que había ocurrido en cada uno de los puntos donde estallaron estos artefactos y de qué manera técnicamente se podía vincular o descartar la participación de estas personas en concreto en los delitos que se estaban imputando. Ya en mayo del año 2012, el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, declaró en el juicio por el caso Bombas a pedido de las defensas. En junio del mismo año, el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago consideró que, pese a la larga investigación realizada por el Ministerio Público, no se acreditó la participación de los imputados en los bombazos y los absolvió. El argumento principal por el cual fueron absueltas estas personas fue principalmente porque hubo una deficiencia probatoria en torno a acreditar los hechos de la acusación. Recordemos que en el nuevo proceso penal la carga de la prueba es de aquel que acusa, es decir, del Ministerio Público y de los creyentes. Ellos tienen que probar aquellos hechos que se les está acusando a personas determinadas. Se llevó a juicio prueba absolutamente impertinente, infundada, lo que permitió entonces que luego de seis meses, de largo seis meses, el tribunal oral en lo penal de Santiago, el tercero particularmente, llegara a la convicción de la absolución. En junio de 2012 quedaron libres y absueltos los últimos imputados. Francisco Solar, Gustavo Fuentes Aliaga, Felipe Guajardo y Mónica Caballero. Nunca se comprobó su participación en los bombazos a la Agencia Nacional de Inteligencia, el Consejo de Defensa del Estado, Chilectra, la Escuela de Gendarmería y la Iglesia de los Sacramentinos, de los que se les acusaba. En tanto, Omar Hermosillo y Carlos Riveros fueron absueltos del delito de financiamiento de terrorismo, sentencia confirmada por la segunda sala de la Corte Suprema el 10 de octubre de 2012. Una empresa eléctrica deberá indemnizar a los propietarios de tres predios agrícolas afectados por un incendio forestal en la región de O'Higgins, hecho ocurrido en el año 2013. Pese a que en primera instancia se rechazó esta demanda, la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, la que responsabilizó a la empresa M-Electric del siniestro, debido a la omisión en la mantención del tendido eléctrico, lo que inició el fuego. El 9 de enero del 2013, un incendio forestal afectó los terrenos de las sociedades agrícolas Fernández y San Valentín, en la comuna de La Estrella, región de O'Higgins. Los daños superaron los 74 millones de pesos. Los afectados demandaron a la empresa M-Electric, acusaron que el fuego inició por el corte de los cables del tendido eléctrico. Utilizando los mismos vestigios que va dejando el fuego en su paso, se involuciona el fuego para llegar al o los puntos de inicio donde comenzó este fuego. En ese punto o en esos puntos de inicio, se hacen las pericias ya un poco más detalladas, identificando cuál pudo haber sido el medio de ignición. En julio del 2016, el caso llegó hasta el primer juzgado de letras de Santa Cruz. El tribunal determinó que no existían conclusiones científicas del origen del fuego y desechó la demanda. Sin embargo, ocho meses después, la Corte de Apelaciones de Rancagua discrepó y dio por cierta la declaración de tres testigos, que apuntaban el corte del cableado como el foco del siniestro. Esto se vio respaldado por el informe técnico de incendio forestal emitido por CONAF. Los jueces nos dominamos todas las materias y tenemos que resolver todo tipo de materias. Y entonces, en esa clase de materias tenemos que recurrir a los informes de las personas entendidas en ellas. Y las valoramos de acuerdo al sistema que la ley establece. El Tribunal de Alzada acogió la demanda por responsabilidad extracontractual al establecer que el origen del fuego fue producto de la falta de mantención de los cables. El fallo obligó a la empresa a indemnizar los perjuicios. Todas las empresas privadas que son concesionarias de servicios públicos, es decir, de servicios que son esenciales para la población y que por lo tanto tienen que ser continuos en el tiempo, tienen reglamentos, decretos y otras normas sumamente rigurosas. Y que están orientadas básicamente a que este servicio sea prestado de forma adecuada, con seguridad, con habitualidad, con regularidad. La ley le asigna esa obligación de mantener las redes de los tendidos eléctricos en buen estado. En agosto del 2017, la primera sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación interpuesto por el abogado de la empresa eléctrica, consideró que los antecedentes reunían la gravedad, precisión y concordancia necesaria para asignarles el valor de plena prueba y ratificó el fallo anterior, obligando a la empresa eléctrica a pagar 60 millones de pesos a los afectados. La violación con homicidio es considerado uno de los delitos más complejos de nuestra legislación y cuenta con la segunda pena más grave dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Una persona que comete este delito va a enfrentar una pena que puede llegar hasta el presidio perpetuo calificado. En nuestro origen del delito les contamos cómo fue evolucionando la persecución y castigo de la violación con homicidio a través de la historia. Un acto sexual forzado con una persona contra su voluntad y posteriormente asesinarlo o asesinarla. Así define la doctrina lo que es la violación con homicidio, uno de los delitos con mayor penalidad en nuestro código penal. Es un delito complejo, eso es simplemente, así como el robo con homicidio, es la conjunción en uno de dos delitos simples, es un delito complejo. En el derecho romano, si bien existía el concepto de violación y de homicidio, ambos eran sancionados por separado. El violador era castigado con el exilio y la confiscación de bienes, el homicida con el destierro en el caso de ser de origen noble o era arrojado a las fieras si era un esclavo, según establecía la ley de las doce tablas. Son dos cosas, violación y homicidio. Ordinariamente, en los textos antiguos, las dos cosas no van juntas. Es decir, se pena la violación, se pena el homicidio. En la Edad Media, la persecución de estos delitos se unió. El concepto de violación con homicidio ya era parte de la legislación de las siete partidas, cuerpo normativo redactado bajo el reinado de Alfonso X. Estas establecieron la pena de muerte para los violadores y la confiscación de bienes. En la Edad Media me voy a referir a las partidas, que es ahí donde hay un texto concreto. En las partidas hay un texto precisamente de violación en caso de que siga muerte. La chiquilla quedó viva o no quedó viva después de la violación. Es decir, siguió la muerte o no siguió la muerte. Si la chiquilla quedó viva después de haber sido violada, entonces al violador no solo se le mata, sino que se le confiscan los bienes y los bienes se le dan a la chiquilla. Si la chiquilla está muerta, entonces pasará el fisco. Sanción que se mantuvo en Occidente durante la Revolución Francesa y la Ilustración. También en el Chile colonial. En las partidas no dice cómo se le mataba a este tío. Dice la muerte nada más. No creo que se le matara así como así nomás. No, pero no lo dice. En el Chile colonial se aplica el derecho español. Claro, se aplica el derecho español. O sea que el texto de las partidas te sirve para el Chile colonial. Con la promulgación del Código Penal chileno en 1874, la violación con homicidio fue tipificada como figura delictual y su castigo era la pena de muerte. En 1999 pasó a ser perseguida con presidio el que puede llegar a los 40 años, lo que ubica este delito como el segundo con mayor castigo en nuestro país tras el abigeato con robo y homicidio o violación. En Chile, uno de los casos más emblemáticos de violación con homicidio es el de los psicópatas de Viña. Los carabineros Jorge Zagredo y Carlos Alberto Top asesinaron a 10 personas y violaron a 4 mujeres. A pesar de solicitar el indulto presidencial, los uniformados fueron los últimos en recibir como castigo la pena de muerte en el país. Un incendio afectó las instalaciones de los tribunales de familia de San Miguel ubicadas en la calle San Nicolás 1087. Debido a los daños provocados por este siniestro, el Poder Judicial anunció que estas oficinas van a estar funcionando temporalmente en las dependencias de los tribunales de familia de Santiago ubicados en General Maquena 1477. La madrugada del domingo 1 de octubre, un incendio afectó a los tribunales de familia de San Miguel. Las llamas iniciaron cerca de las 2 de la mañana en una empresa textil colindante y alcanzaron al edificio donde funcionan el primer y segundo juzgado de familia de la comuna, destruyendo gran parte de la infraestructura del recinto. Quedó inhabilitado el segundo juzgado de familia y bueno, en razón de eso, y que el agua también corrió al primer piso, al primer juzgado, estamos en este plan de contingencia para poder dar respuesta a los usuarios. Y el plan de contingencia hoy día está separado en tres secciones. Primero, acá en el Poder Judicial, afuera del tribunal siniestrado, con el objetivo de dar la primera información a los usuarios que vienen en busca de ella por primera vez y también a los que tienen causas agendadas. Un plan de contingencia que permitió atender y derivar a los usuarios. Tuvimos en permanente contacto con gente en el terreno que nos iba informando acerca del avance y la destrucción definitiva del tribunal y empezamos a adoptar las medidas pertinentes para ubicar dónde funcionar. Es así como a las 3 de la tarde hicimos una reunión ampliada aquí en el Pleno de las Contapelaciones con los administradores, los jueces presidentes, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, vino su director, los zonales de Santiago y San Miguel y los demás jueces que los incluimos para expresarles nuestro apoyo. Los tribunales de familia de San Miguel funcionarán esta semana las dependencias dispuestas en los juzgados de familia de Santiago ubicados en General Maquena 1477 y en el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel en Ureta Cox 855. Allí se realizará parte de las audiencias fijadas y otras serán reprogramadas para los días próximos. Acordamos con la zonal de Santiago que iban a ser acogidos para los efectos de las audiencias programadas en Santiago, en el edificio de General Maquena, esta semana. Y lo que es cautelares, que estaba de turno el primer juzgado civil, o sea, el primer juzgado de familia de San Miguel, funcionaran tal como lo hicimos en la época del terremoto del 2010 en los tribunales ubicados en Ureta Cox. Porque naturalmente allá llegan nuestros usuarios, que muchos también son muy humildes y no tienen los recursos necesarios para llegar a Santiago. Junto con agradecer la colaboración de todos los funcionarios, tanto de San Miguel como de Santiago, a las autoridades y la Corporación Administrativa del Poder Judicial. La presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel recordó que se han reprogramado algunas de las audiencias desde el martes 10 de octubre. Estas se realizarán en las dependencias de los antiguos tribunales de familia de Santiago, ubicados en calle San Antonio 477. Una falta es una acción que tiene menor gravedad para nuestro ordenamiento jurídico que las acciones consideradas delitos. Las personas que cometen una falta deben pagar una multa y en caso que no lo hagan, arriesgan terminar en la cárcel. Las faltas son acciones perseguidas penalmente, sin embargo, son menos graves que un delito. Estas afectan a bienes jurídicos que son realidades valoradas por la sociedad. Por ejemplo, la paz en la vía pública. Cuando una persona realiza desórdenes en la calle, la transgrede y esto, en nuestra legislación, es considerado una falta. El artículo 9 del Código Penal establece que una falta solo es sancionada cuando es consumada. Esto significa que solo se juzgará lo que hizo una persona y no sus intenciones. A pesar de ser menos grave que un delito, tienen similitudes. La falta tiene que ser una acción regulada en nuestras leyes, es decir, tipificada, debe ser contraria a nuestro Estado de Derecho y contar con un culpable. Las faltas son castigadas con multas que parten de 46 a 180 mil pesos. Sin embargo, si estas no son cumplidas por el infractor, arriesga apenas de 20 a 40 días de cárcel. La fiscal de la Corte Suprema, Lía Cabello, encabezó una capacitación a los fiscales judiciales para implementar la Ley 20.880 que obligará a las autoridades del Poder Judicial a declarar su patrimonio e intereses. Esta y otras informaciones se las contamos en el bloque. Durante dos días, fiscales judiciales de todo Chile se reunieron en Santiago para participar de una capacitación para cumplir con la aplicación de la Ley 20.880 sobre la prioridad en la función pública y la prevención de conflicto de intereses. Durante el encuentro, debutó un tablero informático de control de gestión para facilitar las vías de control por parte de los fiscales. El tablero estará en línea con el registro civil y el servicio de impuestos internos para contrastar y verificar las declaraciones patrimoniales que deberán realizar las autoridades judiciales. Ahora, ¿qué importancia tiene la declaración de patrimonio e intereses para el Poder Judicial? Que fue lo que nos delegó, nos ordenó la Corte Suprema. Ya es demostrar a los usuarios y a todo el país, ¿no es cierto?, un poco la vida de los jueces y las personas de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial. Un acuerdo operativo interinstitucional firmaron la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el Servicio Nacional de Menores y el Ministerio de Justicia con el fin de dar control y seguimiento a las medidas de protección aplicadas a niños, niñas y adolescentes de la región de Los Lagos. La iniciativa busca mejorar la comunicación, coordinación y colaboración entre estas instituciones. La presidenta del Tribunal de Alzada de Puerto Monttereza Mora fue la representante del Poder Judicial en firmar el documento, el que también fue suscrito por Patricia Rada, Seremi de Justicia y Víctor Argandoña, director regional de Sename. La importancia recibe precisamente en hacer un seguimiento de esta medida de protección. No dejar que estos niños que se les decreta una medida de protección y se les interna a estas casas o a estas residentes o casas de acogida, sepamos cómo están, dónde están y por qué están. Esa es la mayor preocupación. El presidente de la Corte de Apelaciones de Talca, Moisés Muñoz, dictó una charla de educación cívica en el Liceo de Río Claro a alumnos, docentes y autoridades locales. El ministro explicó el rol que cumple el Poder Judicial y entregó más de 200 libros, los que fueron recolectados en una campaña impulsada por los funcionarios de los tribunales de la jurisdicción. Hacer un aporte donativo de libros porque siempre lo que es la literatura es un elemento de apoyo muy importante para todos nosotros en cualquier momento de nuestra vida y más aún para los estudiantes que están adolescentes y están en una etapa de desarrollo interesante. Acoso sexual en el Poder Judicial concepto, características y desafíos para el Poder Judicial chileno fue el seminario que organizaron la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, la Asociación de Magistradas Chilenas y la Comisión de Género de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Magistrados y que estuvo dirigido a los funcionarios de esta jurisdicción. La actividad fue encabezada por la ministra de la Corte Suprema Andrea Muñoz. La Corte de Apelaciones de San Miguel, la Asociación de Notarios y Gendarmería firmaron el protocolo que permita a los internos de las cárceles de la jurisdicción y a las internas de la cárcel femenina a realizar trámites notariales pese a estar privados de libertad. Una iniciativa que ya se está implementando en estos recintos y que se oficializó con la firma de este acuerdo. Estamos muy orgullosos de la firma de este protocolo. Para nosotros era muy importante formalizar este acuerdo que en el hecho ya se está realizando, que es la atención por parte de los notarios de nuestra jurisdicción a los internos tanto de la cárcel femenina como los más internos del establecimiento penitenciario que estén en situación de privilegio o pobreza. La Corporación Administrativa del Poder Judicial realizó un taller dirigido a los administradores de todos los tribunales orales en lo penal de Chile para que ofrezcan un mejor servicio para los usuarios. La actividad se enmarca en la iniciativa Cliente Incógnito la que ha evaluado la labor de los tribunales a través de personas que fingen ser usuarios. El ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño participó en el concierto Primavera 2017 organizado por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile en la Sala Isidora Segers. La autoridad judicial presentó su composición personal Tango Dorio obra para bandoneón y piano acompañado por el pianista Daniel Bahamondes. La verdad es que yo toco habitualmente música de otros compositores obviamente de tangos yo toco con mi hijo Gonzalo él toca piano muy bien lo eché de menos hoy día a pesar de que me acompañó un gran pianista y tocamos a Publiese tocamos a Piazzolla y en mi tango hay un poco una mezcla de eso. El ministro Carreño ha desarrollado en paralelo una larga carrera musical como intérprete y actualmente como alumno de la Universidad de Chile ha participado en conciertos universitarios y culturales donde destacan los géneros del jazz y el tango. Y hasta acá la revisión de las noticias de esta semana en el noticiero del canal del Poder Judicial nos despedimos como siempre dejando los invitados a que visiten nuestras diferentes plataformas digitales que pongan me gusta que nos hagan llegar sus comentarios que día a día compartimos con ustedes en especial que visiten nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl que estén muy bien que estén muy bien y www.poderjudicialtv.com